Marina volverá a confiar en el amor. Yo quiero ser tu compañero. Quiero ser un padre para tu hijo. Acepto. Destrozando el corazón de Alberto. Marina va a ser feliz conmigo. Y su más grande temor aparecerá nuevamente. Pobre hombre, tiene la mitad de la cara quemada. Sin tu mirada. Esta semana a 4.30 de la tarde.